¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a una partida más del Survival. ¡Chaoos! El día de hoy jugando con los elfos, besa hombre. Y mira que hay, elfos de la noche, nagas, razas bastardas y los rogue. Ojito que puro elfos, el naga también es un elfo deforme. Y los rogue, que son, bueno, humanos feos, ¿no? Tenemos muchas chances de ganar. A ver, dos early, dos late. El problema es dónde nos tocarán los bichos. Para escoger el buen bonus. A ver, tampoco quiero irme una clásica, ¿no? Esto por arriba, naide elf, naga al frente y abajo el rogue. Miércoles. Ah, su madre. Vale, creo que nos vamos a ir los caballeros de sangre. Misiles persistentes. O le damos, bueno, ítems no, creo. Ahora vampírica, nivel dos, para jugar full agresivos. Puede ser el T3, reencarnación. ¿Qué bonus tienen? Él fue de la noche, puede papear, ¿no? Luego en late. Bueno, ni tanto. No veo que tenga invisibilidad ni nada de esas cosas. Antiechizos. Burja del mar. Nah, todo el mundo acá todavía se va ítem, hermano. Uy, 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 hubo selección de bonus. Vale, vale, vámonos con... Esto, esto, la incineración de una. Buah, cenarios. Hay cenarios, papá. Vale, nuestras unidades explotan y los edificios lanzan bombazos, mano. Eso es lo que pasa. Ok, eh... 920. Pregunta seria, ¿a dónde le presiono? Yo creo que le voy a meter focus primero abajo. No, no, así va, así va, así va. ¿Para qué? Para que, bueno, pueda pelearle el centro todavía el rogue. Porque tanto, mira, que ya le mejoró al tier 2. Ojo, que este bonus... Que acabo de escoger... Uy, le metieron abajo. Me viene de maravilla, hermano. Me viene de maravilla meter este bonus. Vale, 3, 2, 1. Salen las tropitas. Creo que me metieron a mi lado T2. Sí, me metieron a mi lado T2. Hijo de puta, maldito elfo. Maldito elfo de la noche. Tendríamos que ser amigos. Asqueroso. Vale, tenemos T1, T1, T1. El centro ya lo está dominando. Le voy a dejar tranquilo al rogue. Más que todo porque quiero que domine. Vale, me capturo las dos líneas. Bueno, no importa. No importa, no importa. Quiero que le haga buena batalla al elfo de la noche. O que lo ponga en apreturas, por lo menos. Vale, 3, 2, 1. Vamos a mejorar un poco más el daño. El ná, acaba de capturar estructura neutral. Y no quiero tener una shara de frente. Bueno, es que el duque también es muy jodido. El duque también es muy jodido. Tengo mina de oro acá arriba. No hay mina de oro. Qué es raro que me haya capturado, ¿no? ¿T2? ¿O me está escuchando? Hola. Estoy en vivo. Investigación finalizada. A ver. T1, T2. T2 ya tiene al medio. Pues nada. Creo que voy a tener que mejorar el centro igual yo. T1. Va, no, no. Está jugando laterales. Bien, 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 bien. Vale, 34. T1, T2. Y T1 a la derecha todavía, ¿no? El elfo de la noche está capturando. Bien, por el elpito de la noche. Peleando laterales como debe ser, carajo. 8.96. Va uno que no vamos, por favor. Este bonus que tengo no está mal. La verdad es bastante bueno. ¿Podría haber escogido otro mejor? Puede ser. Hay un cenario, ¿eh? Recuerden eso. Hay un cenario acá. Tiene cenarios. El chamo este todavía no sé lo que tiene. Lo más seguro que sea ítems. Igual de este bellaco. 400 de mana. 400. Tengo un poquito más de mana siempre, racialmente. Y... Vale. 250. Vámonos que nos vamos. El centro tiene totalmente dominado. Un poco de armadura. Uno cero. A ver. Lo peor que nos puede pasar es que no sepa jugar el elfo de la noche y me meta el primer caos a mí. Eso puede ser lo peor que nos puede pasar. Vamos preparándonos, ¿eh? Elfo de la noche. T1, T2, T2. Acabé el elfo de la noche, ¿no? El bellaco este. Dos cero. Dos cero. También vamos. Creo que voy a mejorar el centro. No. Yo necesito sacar la magia, hermano. Vamos a por la magia. Necesito sacar rápidamente la magia. La magia T3, que es lo más importante de mí. La T4. Ya con eso me defiendo sobrado. Si logro llegar a ese punto. ¿Qué es lo que tiene este desgraciado? No lo sé, ¿eh? Vale. Barraca T2 al centro. Nada mal. Tiene T2 lateral. Todo el mundo con T2 por todo lado. Capaz tenga que mejorar igual el centro yo. Para sacar algo de platita. Aunque no creo que haga mucha diferencia. Y capaz nos haga crecer más a los otros. Pero. A ver. Dependiendo quién tiene la fortaleza. Nivel 2. Fortaleza nivel 1. Nivel 1. Vámonos que nos vamos, ¿eh? Vámonos que nos vamos. Investigación finalizada. Vale. Un poquito de albañilería. Pensé que me gusta jugar más agresivo. Voy a tener que sacar un poco de albañilería. Vale. Quiero ver. Si sube T2 el naga. Fortaleza nivel 2. Pues subimos fortaleza... Barraca T2 al medio. Si no lo sube, pues... Bueno, mejor dicho. Si lo sube el Rogue. La fortaleza primero. Entonces. Entonces no subimos esto de acá. Vale. 6-21. Ok. 3-0. 3-0. Creo que soy el que peor le puede ir hoy día, ¿eh? En la partida. Vale. Un poquito más de daño, yo creo, de las tropas. Ahí está. Para no quedarnos van atrás. Que todo el mundo ya va con 3-1. O 3-2 como el naga. Vamos. Sube la fortaleza, guachín. Sube la fortaleza, guachín. Igual necesito la mejora de las torres, ¿eh? La mejora de la magia defensiva de las torres. Porque yo doy daño... Bueno, mis torres tienen daño tipo mágico. Así que... Para limpiar unidades de armadura pesada me viene de maravilla. Venga. Vamos sacando todo, yo. Voy sacando todo esto de acá. Todas las básicas. 5-4-3 T-1 T-2 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 Hijo de fruta, por favor. Vale, el elfo está ganando el centro. Vamos, Rogue. Tiene que ser arbañerería, ¿no? Creo que vi a alguien subir. Todavía no. ¡Oh! T3 al medio. Va. Ni modo, nos obliga. Nos obliga, nos obliga, nos obliga Vamos subiendo esto, T2 Lástima Dios Ok, por arriba se acumula mucha cantidad Del equipo de la noche Y hay un T3 en el medio Ay, por Dios, ¿qué está haciendo este Este chamo, ¿qué está haciendo, viejo? Sube de una vez por todas Ya hay T3 al medio ¿Qué hace? O T3 al medio vas a meter igual O está sacando a full las mejoras de las tropas 4-1 Pues que el naga tiene Muchas más mejoras que tú Y no está tan jodido Voy a tener que meter yo T3 al medio En todo caso A ver, 6, 5, 4 Voy a estar un poquito de estos por si acaso Venga Pa, 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 pa Vale, vale Creo que papeamos, ¿eh? Creo que papeamos Tenemos daño Más fuertecito Vale, mucho cuidado con el lateral de abajo Arriba Vale Salió héroe Ok, gracias, gracias, gracias Aún así No esté tan tranquilo, ¿eh? 15, 14 Arduo en deseos de venganza A ver cómo vamos por acá Venga, limpiamos Ay, pero papá, viejo Maten a esta huevada Vale, 3, 2 Vamos, sobrevivimos Sobrevivimos, ¿no? Ok Subamos fortaleza de una vez por todas Muy limitado Pero estamos aguantando Que es lo importante Al principio siempre nos va a costar la defensa, hermano Vale Ahí Maeve en el centro Con Barraca, Teos Nada mal Ya tiene fortaleza nivel 1 Vale Tiene fortaleza nivel 2 ¡Qué asco! Todo el mundo con su invisibilidad del orto, papá Me jodió totalmente esto, ¿eh? Vale, ya tiene fortaleza nivel 2 Vamos sacándolo de la magia Venga, la polimorfia, a tope Polimorfia Necesito el escuito de mano Unidad extra La recupera Zao De la vida Después de una killcita ¿Qué cosa tiene? 4-1 Vale No estamos tan atrás ¿Qué hago? ¿Mando un caeta en el centro? No, me lo mato Me lo mato Con petra de la victoria Ay, Dios mío Malita enfermedad Líbrame, por favor, de esta enfermedad Vamos sacando masonería Ay, por Dios 5-3, 3-1 Vale, estoy muy atrás El escuito de mano me va a dar algo de vida Pero no lo suficiente Capaz mejorar el... Es que mano Yo creo que a este paso Voy a tener que meter T3 laterales, ¿eh? El problema es que meter T3 laterales Es buscar una guerra Rápidamente Con un Cenarius O con un Duque T2, T2, T2 Pues nada Veremos qué pasa, ¿eh? Centro Sigue siendo dominado por Mayer Por el Naga Aún así Sigue con Barraca Ah, vale Ya tiene T3 Vale, vale, vale Me relajo un poquito, ¿eh? Me relajo un poquito Investigación finalizada Creo que voy a meter T3 laterales Para empezar a levelear un poquito a los héroes Prefiero pelear contra el Duque Contra el Rogue El héroe de rango Recordemos que todavía no sabemos el bonus Ni del Rogue Ni del otro, ¿eh? Vale Vamos metiendo un poco de armadura Flechas de fuego De los arqueros 500 No Esto de acá, por favor ¡Oh, Dios! Vale Por así ya vamos bien Tengo dos del Bañilería Eh... Cero de acá Acá cuánto tiene el Bañilería Cero también, ¿no? Vale No estamos tan mal No estamos tan mal Vamos a ir subiendo todo a la par Si es posible ¡Oh! ¿Duque por el centro? No, no Creo que era un Kazan Es que no sé Tal vez Mira que me están dejando un poquito en paz Tal vez tendría que rushear Vale Kazan por acá Mayer se le fue por el otro lado Plata gratis para el... Para el Nalga, ¿eh? ¿Sabes qué? Vamos metiendo T3 aquí al Rogue Al final de cuentas Entre el Naga y el Rogue No se van a estar peleando Así que... Quiero tener la esperanza De que el loco acá arriba No me va a hacer alguna jugada sucia Por lo menos eso quiero pensar Vale Vamos metiendo el Bañilería uno más Y le metemos el T3 abajo Por Dios Y le metemos el T3 abajo Eso va a compensar un poco La diferencia de mejoras que tenemos, ¿no? 1300 Vámonos que nos damos Por favor Eh... Dame el oro, dame el oro Venga Así va T2 T2 Y T3 Vale Por favor Aquí somos dos late Contra dos early Ah, por cierto Esto lo puedo mejorar, ¿no? Ah, no Blood Sacrifice Ok Vale Nivel 4 Vamos con poquito a poquito Sacando mejoritas El Fue de la Noche Si ya la cabeza Tiene ítems Es que yo sé, hermano Estos tipos tienen Se van con ítems Y mira que le conviene Que le hayan metido el T3 Pero tarde o temprano Me iba a empezar a molestar acá Vale 6-3 3-2 Tengo que meter un poco más de daño 6-2 Sí, todo el mundo me está ganando con mucho, ¿eh? Me están ganando con mucho 4-2 Vamos por el 5-2 Y a ver qué sale Vale ¿Qué tiene el Naga? Lady Batch Ay, cómo no Es que, mano Son tan predecibles De la gente a veces Perdón, perdón, perdón Es que yo solo quiero una cosa, mano Algo que me molesta Mira que la mecánica de los sitios no está mala Pero Se vuelve Es como que demasiado fuerte Y se vuelve la única opción Para muchas cosas Y eso Eso sí me molesta, ¿eh? Perdón, perdón Son las trompetas de guerra, gente Son las trompetas de guerra Que con esto se gana Se vuelve muy predecible, hermano Vale Barraca T2 Todavía T3 Y quita la emoción De saber qué bonus tiene el rival Porque ahora Todos los early se van ítems Todos los early se van ítems Vale, tengo para un smite Bueno, todavía no tengo para el smite Minuto 16 de partida Vamos regulero, ¿no? Venga Pa, 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 pa Pepazos Los peores pepazos de la vida y del amor Pero bueno Capaz meterle T3 arriba Le puedo Bueno, le terminaría perjudicando Nada más Bien, 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 bien Vale, vamos avanzando 11, 10 Uno de los arqueritas Estoy lista Vale Uno de estos chamos 3, 2, 1, 0 Aguantamos, ¿no? Aguantamos Lo peor que nos puede pasar Que nos meta T3 Y que el elfo de la noche sea tonto Si el elfo de la noche es tontito Pues ya fuimos, ¿eh? Que acá lo último que tenemos que hacer Es pelear entre nosotros Vale, separemos esta huevada Por favor Así lo estamos logrando avanzar 6, 2 5, 2 No estamos mal No estamos nada mal Abajo ¿Cómo le está costando, eh? ¿Cómo le está costando? Vale, subamos fortaleza de una vez por todas Y si podemos Le metemos magia, papá Ya con magia Nivel 2 Hasta podría redireccionar este Y matarlo sin necesidad de héroe Uy, viejo Y el tipo tiene 7, 3 Y yo voy 5, 2 Con héroe y todo Le está costando mucho, ¿eh? Nada mal Es que yo les digo Este bonus es muy bueno Vale, al bañería tiene el 1 Al bañería tiene el 1 Acá no puedo ver O capaz ya nos mataba al chamo Todavía no Vale, mil doritos Uy, gracias Bien Bien, carajo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Va, buenísimo Primer caos de la partida, loco Primer caos de la partida 8, 97 9, 11 Eh, creo que no me da el oro Va, el tiempo, más que todo Va Arriesgamos, ¿eh? Vale Primer caos de la partida Que tiene fortaleza nivel 3 No sé si vaya a lanzar a Shara, ¿eh? Quizás la siguiente a Shara Pero tiene que pensarlo bien El Naga Tiene que pensarlo bastante, bastante bien Vale La pregunta Importante ahora ¿A quién? ¡Oh, lo ha lanzado! ¡Lo ha lanzado! Se lo suda Creo que lo ha jalado para la derecha, ¿eh? No, no me digas eso Estoy lista Uy, papá No me digas eso, ¿eh? Venga, venga, venga Ahora sí Vamos con calma, hermano Vamos con calma Vamos con calma No me digas eso Andúfala Ando con deseos De verganza Vale Reparamos abajo Cuidado arriba Bien, bien, bien Y tenemos los magos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Vale Vamos a meter los cuantos pepasos por acá arriba Vale Matarlo de una vez por todo este bicho Venga Me riesgo y me voy directo a esto Venga, me riesgo ¿Qué? Dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Stolen robado Dice Oh Ay, Dios Get the hero HK Dice ¿Qué significa eso? Mira al héroe Vale Vale, yo también tendría que pensar en sacar un caos por el medio, por algún lado, ¿no? Arriba, por favor Todavía tiene barraca T2 Que no me mejore a mi hermano Solo pido eso Que no me mejore a mi Lucky you Dice Mucha suerte tienes Vale Vamos sacando esto por si acaso Ya toca salir con Con héroes caos y todo tipo de cochinaditas Unidad extra Vamos, a tope El rebote Regeneración No estaría mal Quemar mana Spielbreaker Dragonhold Rider Quemar mana Y ta 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 Blood Rage Mano, es que me da ganas de caerle con doble caos abajo, ¿eh? Capaz lo hagamos Vale, así ya vamos bien Ya con la magia full A ver qué procede El tipo debe estar sacando mejoras a Como loco, viejo Como loco Venga, vamos sacando un poco más de masonería Y la flecha de fuego Tengo la magia al 3 O sea que ya Ya estoy bien tranquilo de momento Vale, el naga al centro Obviamente no lo voy a mandar a Shara Qué pérdida de plata por parte del naga, ¿eh? Vale, vale, le va a presionar arriba Le va a presionar arriba Nivel 3 Kazan Con ítems Lo malo que a mi pollo No es tan fuerte como parece, ¿eh? Vamos mejorando el centro Creo que mejora mi lado nada más No, no, ya le declaró la guerra al otro ¿Será que saca el héroe de caos por acá? Para enviarlo por mi lado Vamos, 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 vamos Tengo la magia a tope, papá Tengo la magia a tope 4 albañilería Vale, esto también 4, 1 1, 2 Tengo miedo, ¿eh? Que me saque Caos Va, lo han matado ya Creo que me van a enviar Caos a mi lado Esto tiene el chamo 7, 4 5, 2 Vale, tenemos T3 al medio No voy a enviar héroe porque el Kazan ese me lo va a papear Por más que... Por más muerto que esté, me lo mata Vale Héroe normal, el Alem Perenhold, ¿eh? Alem Perenhold Vale, otro de por acá Nivel 16 Yo tengo los héroes muy bajitos todavía Ya tengo que empezar a sacarlos Otra opción es meterle T3 arriba Con el elfo de la noche Y bueno, entre... Entre elfos ayudarnos a levelear a los héroes Es un poco peligroso, pero... Es una opción también Es una opción Vale, vamos a empezar a levelear Más que todo a los melees Y luego alcaeltiñas Alcaipiriña del Caltiñas Vale, un poco más de armadura, por favor 25% más de daño Ya está Esencia Drain Unidad extra Necesito al nivel 2 también Pero venga, lo hacemos con calma La flechita de fuego No estamos mal No le voy a meter la velocidad de ataque Porque luego me papean aquí a mis tropas Pensé que es casi un meta eso No, no lo voy a meter, ¿eh? Ya con la magia yo quiero pensar Que puedo ganar esto 750, venga Nos alcanza, ¿no? Vamos, vamos A tope con las mejoras Yo creo que va... Uy, viejo Creo que me lo mato, ¿eh? Venga A tope con las mejoras, chiquita Vale, duque por el medio Me preocupa No tengo los héroes leveados Y el problema es que la oleada no me está llegando Dios Madre tierra Guíame Ok, a alguien se le muere Se le muere, ¿eh? El Prenholde Tenemos plata Tenemos plata El problema son los héroes muy Muy débiles que tenemos Vale, el duque nivel 2 Poca broma Yo podría haber enviado al centro Es que estoy desfriado, hermano Cuando estoy desfriado tomo decisiones del orto Más de lo normal Va, lo bueno es que aquí Me lo voy a matar al Prenholde Y a pura tropa ¿Qué hago? Vale, coloquemos uno más de armadura Para estar todo 4-4-4 Venga Free gold 30 40 Va, me acabo de robar una arquera Maldito sea Y... Para tu casa, ¿no? Ok Eh... Forteza nivel 3 Si lo obligara a sacar el smite También sería una belleza, ¿eh? T3 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 Y T2 Se va a morir Lady Batch Va a caer el duque Bueno, el duque va a aguantar buen rato acá Me iría al pollo Pero el pollo No es muy bueno, que digamos Investigación finalizada Pararán Parararararán Dragonhawk Rider Vale, un poco más de armadura ¿Cómo vamos con las investigaciones? Vale 20% Más daño de área Y todo tipo de cositas, ¿no? Vamos, vamos, vamos 5 albañilería Yo también tengo 5 Bueno, tengo 4 Vale Cuidado con el duque al medio, ¿eh? Barraca T3 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 Y T2 Vale Abajo voy a empezar a caer de poco a poco Hay que mejorar el ejército nada más 4 9 Yo lo tengo, ¿cuánto? 4 o 6 Bueno, 5 o 6 De hecho de poco Pararán Barraca T2 Vale Barraca T2 Claro, es que los bichos estos tienen ítems Fortaleza nivel 2 A ver, a ver El oro 29k Y soy el que peor El que más oro tiene es el ROW Con 34k, hermano Vale Investigación finalizada Esto que me desbloqueaba Blood Sacrifice El sacrificio de sangre No está mal 50% más de daño Venga Vamos metiéndole eso Tanta chachara Me aburre Están leveando estos locos Están leveando igual los héroes, ¿eh? Están leveando igual los héroes Vale, ya tengo esto al 7 No estaría mal meterle... ¿Sabes qué? Le voy a meter más masonería Con la magia me da suficiente para levelear Pero... Necesito que avance las tropas del ROW Por más que sean bien poquitos O con héroe que venga aunque sea Y, no sé, enviarle... Yo también el caos Empezar a levelear Que lo tengo muy bajo 6-4 5-7-5 Puto duque Que no quede ninguno Vale Tampoco nos podemos quedar tan atrás, ¿no? Eh... Venga, un poco de degeneración No vendría mal Velochidad de ataque A cambio de perder vía Todavía no Gracias Rompechizos Recuperar puntos de vida y mana Después de... De la killcita Venga Le metemos Quiero que las tropas... Las tropas avancen, hermano Avancen Investigación finalizada Venga, la última mejora que hago Ahora sí Vamos para... Para héroes La última mejora que hago Estoy a tope Más que todo porque nadie... Bueno, no veo que haya... Intenciones de... De nadie de meterme focus El único problema es que no gano el oro de los héroes Que mato Ni tampoco le veleo a los héroes Oh, T4 al medio T4 al medio sin asco Y el miedo que tengo Claro que después me caiga el duque Yo no haya leveado nada Y esto sea un GG Está nivel 3 el duque Vamos, por Dios Avanza, Rogue Avanza O en todo caso Empiezo a nuquearle, viejo Y ya está Vale Barraca T3 arriba Ok, 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 ok Eso me sirve Perfecto para mis propósitos Voy a dejar que avance el chamo El elfiño de la noche Para sacar héroe después No, sabes que Le meto T3 de una Para que me envíe con héroe y todo Vale El centro se acerca al duque Ah, no, 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 no Son las tropas del Rogue Pero no es con el duque El duque está Solango ahí Vale Ahorrando platica, papá Igual tenemos un chingo de mejoras ¿Cuántas estoy? 35 mejoras tengo El Rogue 34 El elfo de la noche Vale, es que yo estoy invirtiendo A full mejoras Aprovechando la presión Que estoy dando Por los laterales Ahora sí Pregunta seria ¿Será que sale el caos? Yo tengo que coordinar Con el elfo de la noche Enviando caos Por lo menos Al principio Ya luego tengo que Tener mucho cuidado Vale Pura barraquiña T3 Abajo nos empiezan a ganar 10 de daño Ya tiene el chamo ¿No? Yo tengo 7 apenas Ok, no pasa nada Oh, Dios Va, Cenarius Llegó el duque Creo que está el duque acá, eh Uy, papá Ojo Que podríamos aprovechar La oportunidad Y tumbarle la barraca De la izquierda, eh Va, loquito No, no, no creo Si lo mata el duque Saca el oro necesario Para sacar héroe Vámonos que nos vamos Vale, abajo sigue Sin poder avanzar el guarro 8, venga No sé si meterle más a Es que me da ganas De meter al bañilería a tope A full Va, venga Le metemos a full La bañilería Tiene al 4 Ya vamos a tener al 6 Nosotros Es el máximo, ¿no? Mejoras Más un nivel A la magia 12.5 Evasión Vale, Spear Tengo buena cantidad De mejoras Hermano Pero lo que yo necesito Es levelear Héroes Vale Mucho cuidado Me he quedado muy atrás Minuto 32 Y no salió el caos Si me cae a mí Un duque Me papea, ¿eh? Más de un solo héroe La otra opción Sería meter T4 A ver, ¿aquí tiene T3? Vale, tienen T3 ya Pelenos entre ellos Vamos, por favor Vale, héroe normal Por la derecha, ¿eh? Tiene campamento Nivel 3 Al centro están sacando Mucha plata Tengo al bañilería A tope, hermano Eh... Saco visión De una vez por todas Para la última weapon Vale, bien por abajo Acumulándose Es que no me da chance, viejo Prefiero seguir sacando mejoras Poca broma Prefiero seguir sacando mejoras Si es que el otro loco No me puede presionar Pues no hay de otra, ¿no? Echarse de bloquear No... Venga, que maduro un poquito Vamos sacando mejoras Vale, voy a ver ¿Sabes qué? Hacemos algo de plata Voy a ver Si puedo enviar el caos Al medio Mira, que escenarios Ya le he metido Tecuazo también Va a terminar peleando Ojalá no me envíe el caos aquí No creo Héroe normal, ¿no? Vale Vale, Asshara por arriba Asshara por arriba Mano, envíame un héroe normal, papu Vale, el buen Garitos No confiesca más en un elfo Ya pasó el cenarios Vamos a meter visión Vale, por arriba sigo papeando, ¿no? Vamos a meter visión Y voy a enviar el caos por el medio Vale, vale, vale Tenemos plata Tenemos tiempo Creo que ya llegó A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, Duque por abajo Esto cambia mucho las cosas, ¿eh? ¿Podría enviar? 18, 16 36, no Tengo que enviarlo por el medio Para que levele Vamos a enviarlo por el medio Para que levele un poquito el héroe Lo tengo muy bajo al caos Y ahí doble T4 y todo Venga, que cazan más y todo, ¿no? Soy un pelotudo, hermano Soy un pelotudo Pero bueno Soy un pelotudito, pero bueno Vale, el Indul nivel 2 Tengo la esperanza de que se lo lleve al kazak Por lo menos Nivel 3, la huevada No le ha quitado nada de vida a su caos, ¿eh? Era por abajo el caos, creo Ay, Dios mío No paro de meter la pata, hermano No paro de meter la pata Va al pedo Alto de loco Vale, por lo menos Meterle la mano al kazan Si le metí la manito al kazan Eh... Es un poco de plata gratis, ¿eh? Así que con eso estoy conforme Ya le metí la mano, venga Ya le metí la mano, ya le metí la mano Ok, hay que preparar los héroes por los laterales Hermanito Le voy a dar un poco de tiempo al elfo Para que sobreviva Vale A ver cómo vamos No confiesco más en un elfo Ok, me lo ha matado el pollo ¿Qué hago? ¿Le envío pollo por abajo? No, no Va, lo puedo hacer, loco Poca broma Lo podemos hacer, ¿eh? Ando con deseos de venganza Vale, nivel 7 No está mal Nivel 7, nivel 7 Al centro se va a estancar bastante el duque Y lo voy a obligar a sacar smite Lo cual sería una bendición Y para arriba creo que me da el oro necesario Para empezar a liberar los tanques Este es lo que más necesito Vamos, vamos Que aguanten, que aguanten Eh, matar a garitos Matar a los garitos 9, 44 Venga Va, lo saco de una vez por todas Tal vez un poco adelantado Pero necesito que suba a nivel Lady Liadri Vale, 400 750 Tenemos buena cantidad Y el centro Se va a quedar trancadísimo acá A ver Lo va a tener a Kazan Por la manito que le acabamos de meter Pero Aparte de eso No va a tener más Vamos Lady Liadri A lo tuyo, chiquita Nivel 10 El pollo Kazan es fuerte también Vale, vale, vale Venga Creo que no me lo llevo Me lo llevo la plata del Kazan Creo que sí, ¿no? Vamos, Liadri Aguanta, aguanta, aguanta Va, T4 T4 abajo T4 abajo Arriba Como vamos Lady Liadri Sacando niveles Nada mal A ver si las tropas Pueden avanzar un poquito más Estaría Complacido 7, 9 7, 7 Tenemos Venga, Kazan Ya le metieron la mano Bien La quemadura de alma Aún así pega duro el bicho este Hay que meter T4 abajo Venga, T4 abajo Actualización Aún así pega duro el Kazan Y aparte sus tropas Meten mucho crítico Del Ay, viejo Arriba, no me digas Que me están matando Vale Vamos, vamos, vamos Me va a matar con el Kazan Hermano Voy a un Kazan de nivel 20 Vamos Intul Esto no es nada para ti Viejo Esto no es nada para ti Vale Tiene anti-hero Y anti-nukes Arriba Magia Perdón, anti-hero Quiero decir Magia Escudo anti-magia Y el anti-nukes ¿No? La última weapon Me lo ha matado Que asco, hermano Que asco Que me lo haya matado ¿Qué tiene? Soporte Bueno, es que el pollo Estaba muy débil también Pero es plata gratis Que le estoy dando Vale, arriba ¿Cómo voy? ¿Está aguantando Lady Liadrin? Sí, ¿no? Vale Vale Oye, pero ¿Por qué lo han mandado Tan antes? Vale Ataque Escudito Tengo que meter Más daño A mis tropas Con una mayef A una shard De nivel 15 Ok Vamos sacando más daño Ya tengo para las nukes En caso de que le quiera Meter una nukesita Acá al bicho ¿Le aguanta? Le aguanta Sobrado Le aguanta Sobrado Vale No tengo el caos Del medio todavía Tengo ya la barraca T4 Me estoy pensando Meterle T4 Al medio O tal vez Enviar un Keltas Para Farmer algo de plata El problema es que Mis decisiones Son muy malas Le voy a enviar Keltas Y se muere Con escenarios Vale Tiran de nivel 1 Por arriba Ok Vamos sacando a tope El daño ¿Este murió El Kazan acá? Creo que sí, ¿no? Vale Emperen Hold Eh ¿Qué hacemos Hermano? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga Lo malo es que Cuanto más Pasa el tiempo Más peligroso Se vuelve todo Porque Los héroes Mira Este no tiene nivel 23 Imagínate que me lo mande esto O el Duker Que lo tiene nivel 20 Igual creo Y el mío apenas Está a nivel 9 Va Veníamos a Calpiñas Que vaya leveando el loco Que vaya leveando un poco 1150 Así es como vamos Barraca T3 Todavía bien Pero en estos aliados Ha caído 1150 Unidades a tope Robar hechizo Quemar Este no está mal 20 de daño Por segundo Vale Ahora vamos a platicar Hermano Que vayan subiendo aquí Caeltas Que vayan subiendo los héroes De a poco a poco Ya tengo Paranuke Hermano ¿Será que Es buena idea Mejorarle un hito A esto de acá Velocidad de ataque O le metemos esto De generación Por Nassiatar Héroe normal Por arriba Por lo visto Ya no le quieren ver Caos Capaz el caos Siguiente Venga por mi lado O capaz un Duk Que me manden Por mi lado También Vale Level 8 480 Venga Para limpiar rápido Los héroes Unidades A ver Score Ven que de atrás Yo yo 1600 Soy el que peor Está en score Más que todo Por los dos caos Que he perdido Y la plata Que he gastado De manera Estúpida Uuuu Lo que le va a caer Uuuu La barraca De abajo Hermano Lo que le va a caer Por el medio Y por el lateral Va Que lindo Que lindo Que sale Duque Duque nivel 21 Y el cenarius Venga Perfecto para mis propósitos Vale 3 2 1 Vamos Perfecto para mis propósitos Hermano Venga Vamos sacando al héroe Pa 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 Venga nivel 2 Así que tal vez Tendría que haber esperado A redireccionarlo A redireccionarlo un poquito Pero bueno No estamos tan mal No estamos tan mal Venga Más armadura Estoy lista Vale Saquemos todas las mejoras Habidas y por haber Hermano Ya cuando nos maten Acaeltas 6 8 Viejo Viejo Tres héroes Por el medio Hay mano Se puede caer todo Por mi lado Vete por el medio Vete por el medio Duque Ay viejo Me podía haber caído todo Por mi lado Vale Muy bien Muy bien Muy bien Ahora la clave Es enviar el pollo Están enviando todo Por un lado No tiene héroes Para defenderse Tengo que enviar el pollo Si, si No tiene héroes Para defenderse Tiene los tres héroes En el medio ¿Cuánto tiempo falta? 70 segundos Vamos, vamos, vamos Que tengo que enviar El pollo yo Rápidamente Ah, perdón 60 segundos Seguro que me da tiempo Yo creo que si, ¿no? Nivel 23 Ah, se le cae Le cae un buen trozo de tropas Acá 2000 2300 Vamos, vamos, vamos Que tengo que enviar al pollo Está vendiendo todo, viejo Está mejorando T4 Como, como desgraciado Vale, el duque lo tiene ocupado Vamos 33 segundos, papá 33 segundos 28 27 26 25 Tiene full mana El héroe de la noche 23 22 21 20 19 Y tiene al héroe Al más fuerte Por el otro lado No, ya pasó el duque 8 7 6 5 4 3 2 1 Venga, lo enviamos Como los machos De una vez por todas Barraca T3 Y está el duque por acá, ¿eh? Lo malo es que este duque Cuando muera Que es de nivel 24, hermano Ya Ya va a doler mucho No está, no está metiendo Redirección Yo le estoy ayudando acá Al elfo de la noche Ya va a doler mucho Nivel 24 Ojalá mi pollo suba Aunque nivel 15 Tiene que tener cuidado No está sacando a Shara Ni nada Por el estilo Bastante tranquilos Todo el mundo Vale Pachas de fuego O esto de acá 1250 Me cuesta Ya me está ganando El elfo Igual arriba 15 daño por segundo Venga Puta, lo está aguantando Nada El siguiente duque sale por mi lado Hermano El siguiente duque sale por mi lado Creo que con eso Ya valí yo, ¿eh? Podría ir separación Igual Acá tiene anti-giro Perdón, anti-nunque Anti-nunque Y acá todavía No tiene último weapon Reparación No me quería mal Para aguantar ¿Cómo le está aguantando El elfo, eh? Creo que sí fue mala idea Lanzarle el caos ¡Oh! Le sacó Todavía no, ¿eh? Se está arriesgando mucho Se está Arriesgando mucho Venga Venga, enviamos por arriba Caltiñas El desahombro es del sol Nada, nada La aguanta La aguanta sobrao La aguanta sobrao Vale, yo tengo que leve a los héroes Urgentemente Y sacar el caos nuevamente Por el otro lado Podría irme en separación Poca broma Porque apenas muere el duque Me lo envían por abajo, ¿eh? Lo único bueno de esto Que Garitos Tiene ahora muerto Lo malo Bueno Kazan no tiene que morir todavía, ¿eh? Vamos Está a nivel 15, bicho Emboscada Ahí está El duque saurio Podría irme smite Me da tiempo Me da tiempo Sobradísimo De De meter el smite 4600 Me da tiempo De sobra, ¿eh? Vale Nivel 10 Nivel 26 Las tropas son un pelín más fuertes 3400 Tengo el pollo por acá Se le va a acabar el escudo Para cuando llegue a mi base Se le acaba el escudo Ya no es la La gran cosa No es la gran cosa Sacar Ese tipo de Bueno Esta cosa de acá, ¿no? Si te previene bien Con las nukes Pero solo contra eso Minuto 50 De partida Loco ¿Sabes qué? Creo que voy a enviar al medio El El pollón 3900 Tengo los dos héroes A ver cuánto le falta Ya no dura tanto Entonces tienes que saber utilizarlo Antes te duraba un montonazo Bien, 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 bien Por el lateral, ¿eh? Podría enviarle por abajo igual Creo que me conviene más Enviarle por abajo Vale, tengo a tope Vamos mejorando un hito de esto Por favor Viejo, tiene de asesino Y de tanque Velocidad de ataque Armadura Y puta Velocidad de ataque De sacerdote Qué buenos ítems Tiene el loco este Las corrientes de magia Son de los más volobles Vale ¿Ya se le perdió? De poco se le pierde Mi intención es enviar El caos Sabes que Le voy a smitear Hermano Pero quisiera poder Redireccionarlo Primero Ya, venga Sacamos el héroe Y lo smiteamos Venga Y por el medio Que vaya el pollo, ¿no? O bueno Si va por abajo No hay problema Venga Si va por abajo No hay problema Igual Venga Dos héroes Vale No hay problema Tenía que sacarlo Porque no No lo mataba Ni queriendo Con dos héroes No lo mataba Ni queriendo Con dos héroes Aunque estoy dudando Un poco de mi De mi elección Pero Bueno, es lo que hay Ya no puedo Retractarme Vale Nada Seguir adelante Gente Seguir adelante Es lo que queda Seguir adelante Arriba meterle T4 no creo El centro Quiero Vale Lo envío al kailtas Lo envío al kailtas Y arriba Tengo al tanque Todavía Vamos Nivel 16 Le cae oleada Por la derecha Le cae oleada Por la izquierda Le cae por arriba Oh Perdió la barroca De arriba Bien tirado Carajo Sale nuevamente A Shara Está fuerte Está fuerte El bicho este Está muy fuerte Perfecto Para sus propósitos Está casi muerto Acá el Lortemar Capas intenta Redireccionar Con De pasos Y enviarme El caos De la derecha Vale Que se mueran Lortemar Por favor Fortaleza No creo que venda Vamos Que arriesgado Va Mi modo Tengo que enviar A esta loquita Tengo que enviar A esa loquita Este es lo más Loable Vamos 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 Vale Lortema Para tu casa ¿No? Venga Se le va a ir El caos Por el otro lado Papá Se le va a ir El caos Por el otro lado Ay viejo Que malo Que es el Rogue No hermano Vale 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 Tenemos que hacer algo Acá eh Tiene que ser Un dos contra uno Con todas las de la ley Esto no lo defiende Ni cagando El pobre Tenemos que intentar Matarse Al Elfo De la noche Ahora Es el más fuerte Ya luego si quieren Me meten focus Entre dos Pero De momento El más fuerte Es el elfo De la noche Ya se acaba De librar Una barraca Capaz Me envía El caos Por mi lado Estoy sacando La última mejora Del Si no Va Va Dos héroes Abajo Un duque Y el garitos Ay le pones Ay pero que pelotudo Viejo Como le vas a poner esto Por lo menos deja que te lo maten Vale 87 segundos A mi me va a caer El siguiente El siguiente caos Eso es obvio A mi me cae El siguiente caos Tres Dos Uno Venga Caltitos Caltitos Haz tu laburo Hermanos Hay viejo Tiene esta Tiene esta Huelva Del cazán La automorición Viejo Se acaban de suicidar Entre los chamos Y a mi me sacó El caos ¿No? No No Le ganó la partida El El chamo De arriba No hay manera Ya de que yo gane ¿Cómo voy arriba? Te tengo que meterte Cuatro Tamare Cómo lo ha cagado El loco ese Cómo lo ha cagado Hijo Mira que le puedo meter Un smite A las No es que a las No me conviene Ya Ya me sale por arriba A mi He muerto He muerto Me voy a meter Nukes y ya está Era en todo caso Es que no sé Yo creo que mi último huevo Decidió la partida Bueno no decidió Sino que Bueno Terminó de decidir Mi juego No la partida Sino mi juego Vale Tengo el smite El problema es que Bueno es muy complicado Meter el smite El bicho tiene el El escudico El escudaco Vale Un poquito más De robada de mana ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo ya no le quiero Enviar nada Al Al Robo Que si quiere ganar El chamo Pues puede ganarlo Uy mira que Su duke Más lanzado Yo no tendría Que lanzármelo a mi Vale Era normal Vale Vamos así Peleamos así Peleamos así Emboscada hermano Tenemos que meterle Un full focus Al Al de arriba Como si no hubiera Mañana Regeneración Venga Un poquito más De escudacos Estamos sacando A tope esto El salto Vamos a tener Que matar Al naga Poca broma Vamos a tener Que matar Al naga Vale Adiós Keltas Nada mal Será que aguanta Por favor Dime que aguante Tiene que enviar Duque por el medio Estar esperando Que yo Que yo Que yo dé el primer paso Puede ser Ok Con Kazan Se lo limpia Kazan es muy bueno Pese que A Shara Tiene ítems Que no son los ítems Los mejores ítems El naga Le fue muy mal Sacando los ítems Pero Todavía puede Como está aguantando El pinche naga Hermano Vale Yo le saco el caos Por arriba Le voy a sacar El caos Por arriba Y a ver Que tal sale Vamos con calma Vamos con calma Prefiero en este momento Que muera El elfo De la El de acá arriba Y luego Aunque sea un 2 contra 1 Me agarro Contra el naga Y contra el Rogue Que va a costar más Si Va a costar más Vale 158 Es de mera el tipo No Es de rango Es tirante Ya hay meterte 4 igual Va Falta poquito Para esto Investigación Finalizada Vale A tope Por el medio Tiene que enviarle El caos Si o si Por acá Y el naga Todo el mundo Metele focus No hay de otra Investigación Finalizada Vale Abajo tengo al tanque Eso es bueno Vamos Vamos Papá Vamos Vamos Tres Dos Uno Venga Vale Lo enviamos ya Parece que hubiera sido bien Enviarlo con ayuda No me hago bien Enviéndolo así Vamos Por abajo tenemos al tanque ¿No? Hijo de puta El doomazo Vale Vale No pasa nada El doom se Se defiende El doom El doom se defiende Mi alma Está sediento De magia Vale Vale Se direccionamos acá Nah Este doom No es tan fuerte No es tan fuerte Este doom Y aparte Ya tengo Ya tengo todas las mejoras Y tengo el smile Bien Bien Lo cagamos Lo cagamos Por abajo Era normal Por abajo Vamos con el normal 225 Cumplir de 45 puntos De vida Por segundo Esto es matar A mis tropas Automáticamente Bueno Yo solo Venga El rebotito Vale Acá nos llevamos Platica Acá nos llevamos Platica Creo ¿No? Mira que el pollo Lo tengo 17 Aquí ya tienen A full nivel Dos héroes Por abajo Vamos Pollo No me digas Que me lo matan Ay viejo Pollo inservible No sirve para nada Mano Pollo inservible No sirve para nada Viejo Venga 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 Pollo inservible Haz algo Papá Y se murió El pollo Y se murió El pollo Solo falta Que me quiten El Vale Tengo el pollo De abajo Que me quiten El oro De este bicho 1300 1400 Venga 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 Pégate Pégate Acá Pégate Acá Es el primero El primero se defiende fácil Y es plata free ¿No todavía tiene? 800 Venga Me lo llevo la platica ¿No? Vámonos Que nos vamos Andúfala hermano Andúfala Bien 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 Y vamos a ir otra vuelta El pollo Tengo el smite Pero Bueno Tenemos que ahorrar Dios Me lo llevo Al otro skin De abierto Nada mal A ver Escore 1800 El naga 1700 El elfo de la noche 2300 Es por tanto héroe Que ha matado Se hizo la plata Con nosotros Y mira Que llega Solo el duque Viejo Llega Solango el duque Que lástima Y eso es porque Le metió T4 al medio Acá Que hacemos Que hacemos Que hacemos Vale Hay que ser Precisos Mira que le podemos smitear Pero Hay que ser precisos Loco Va Malfurion Con Maiev Aguanta De sobra Creo ¿No? Por más que el duque Es que el duque Sigue siendo Un poco malo Sin tropas No tiene mucha Pelota de ataque Aparte con la mejora De los Del stun Acá De las torres El duque No puede avanzar Y el centro Pues nada Vamos 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 Lo malo Lo malo Es que no El podemos smitear Así de fácil Vale Hay que estar atentos ¿Eh? Tiene que lanzar Su habilidad El pollo Y lo podemos llegar A smitear Tiene que aparecer Un hechizo Un efectito Ahí está Vamos Vamos Smiteado Para tu casa Para tu casa Poyone Para tu casa Venga Vámonos Que nos vamos Calcula Dex Se sorprende El rogue Yes Que predice You will die I know Carita triste Te muere el duque Y me envía a mi todo Viejo Está muy fuerte El elfo De la noche Uh Morirás El duque No hace nada Lastimosamente Yo creo que En este punto O el naga Empieza a enviar Cosas O sea A sharas Y todo tipo De cosas O ya puede Me envía ¿No? Me envía Otro caos No pueden derrobarme Oh Se le va Que mala suerte Hermano Mala suerte Mala suerte Viejo Mala suerte Y eso que Había tropas Pegándome Aún así Me va a meter El doom Poca broma Me va a meter Un doomazo Están atacando Nuestro pueblo Están atacando Mi condado Vale Cae todo Por el medio Ok Ok Ya le empiezan A meter De todo Uy El triunvirato Viejo Oh Dumazo acá Vale Vale Me salvo Un poquito Viejo Le envió Cuatro héroes Todos los héroes Nah Yo creo que con esto El rojo está muerto Está muertísimo Está muertísimo Mano Mira que podría enviar Al Caeltas No es que tengo que enviar Por encima a los héroes Es mucho Es mucho Vale Tiene que enviarle todo Tiene que enviarle todo De vuelta Vale La verruga acá Que no va a aguantar mucho La verruga Porque ya con ítems El naga Papea ¿Cuál es el problema? Que una vez muera El elfo De la noche Se nos complica Para nosotros La situación Y bastante Vale Ah Su madre No sé si mejorar esto Venga Las corrientes de magia Las corrientes de magia Papá Ahí está Ahí está Metemos un poquito De esto Para limpiar Y con fumados Hacemos la maravilla ¿No? Ay viejo Estoy te juro Dudando Si meter esta cosa o no Siento que Perder 45 puntos de vida Para una raza Que tiene menos 10% de vida No No sé que tan buena idea sea A ver Recupero 75 puntos de vida Con cada kill Pero Tal vez con la velocidad De ataque Podría compensarse Venga Yo me arriesgo A este punto De la partida Toca asisgarse Ahora Lo malo que puede pasar Que me caiga por abajo El duque Si me cae el duque Por abajo Estamos chau Que es muy probable Para ser sincero Es un duque Casi muerto Pero un duque Al final de cuentas Que pega duro Cae pa' mi lado ¿No? Cae pa' mi lado El duque Cae pa' mi lado El duque Venga Adiós el caeltas Cae pa' mi lado El duque Mierda Nos complicamos ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Qué bien! ¡Oh! La trompeta Funcionó Viejo Aguante la trompeta Funcionó Funcionó Lo aturdimos Y se fue para arriba ¿Aquí cómo va? Se murió a Shara No me lo creo ¿Cómo está? Aguantado este loco Viejo Le estamos metiendo Un 3 contra 1 Y no lo podemos matar Vale Yo creo que a este punto Todo el mundo va a full mejoras ¿No? 62 Y tengo 62 No sé por qué ¿Qué me falta? 62 56 67 67 ¿Qué hacemos loco? ¿Qué hacemos? Vale Por arriba Kael está avanzando Ya tengo al caos arriba Ya tengo al caos arriba ¡Uh! Hay demasiados edificios en el mapa Ok, 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 ok Esto ya es jodido ¿Eh? Esto ya es jodidísimo Hermano Quien sea puede perder ahora Recibimos más daño de lo normal Mira que tenemos el de buffo De menos armadura Y creo que más daño para las tropas ¿No? Sí Más 171 de daño para las tropas Va, va, va Esto ya es Muy jodido Cualquier esor Nos vende la partida Hermano Cualquier esor Y la partida se va al caño Cualquier bendito error Y la partida se va al caño 300 de ping 12 bps Dice ¿Y a cuánto voy? ¿Dónde esto? Vale Y menos 20 de armadura Dumaso Oh Dumaso Uy viejo Este tipo está demente Este tipo está demente Vale Voy a enviar Creo que le voy a enviar Caeltas por arriba Perdón, perdón El caos por arriba No, no Tengo que jugar ahora con cabeza No pueden acercarse Ni un solo milímetro Las tropas A la base Ni un solo milímetro Porque Un pequeño esor Y se pierde todo Gente Vale Lo bueno es que abajo Presiono lo mío Estamos en un punto crítico Minuto 70 de la partida El juego mismo dice Ya carajo Váyanse a la verga Quiero ver kills Quiero ver gente caendo Va El duke muerto Pero capaz sea Su propia perdición Esto ¿Sabes qué? Vamos a meter T4 al medio Sí Vamos a meter T4 al medio Para que las tropas No lleguen los refuerzos Y se vaya Vaya avanzando Para arriba el void Bien 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 Vale Cuidado con las bestias inhumanas ¿Eh? ¿Abajo cómo voy? Ganándole ¿No? No No jodas Que el doom Se va para otro lado Puta madre 15, 14, venga Ya no podemos fiarnos, eh Ya no podemos fiarnos, mano Pa, 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 pa Ricos pepasos, ya le metieron la mano A Mayer Ahí está Vale, caos por abajo Venga, capaz un Keltitas lo haga reflexionar abajo, eh Vale, un Duque por el medio, por arriba le vamos a caer con todo Capaz abajo lo haga reflexionar un Keltas Es que no, creo que avanza igualmente, eh Creo que avanza igualmente Vale, vale, no, 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 no Esperemos, seamos pacientes Puede perder el Naga en este momento, eh Puede perder el Naga como también el otro tipo Maldita Agua de Mar Maldita Agua de Mar Venga, irán por abajo El Duque está, está demente, dice Perdió la fortaleza Uy, le cae todavía Tirande por arriba No tiene héroes ¿Ashara? ¿Puede ser? ¿Ashara puede ser? No, ya recibe mucho daño, eh ¿Esto cuánto bonus le está dando? 138 You, your head is insane, dude Tu cabeza está demente también, dice You can blow what? We rank the slot Está viejo, no le puedo ganar abajo Vale, con la siguiente oleada Mando tropas, eh Ok, ok, sabemos que podemos smitearlo el bicho Vale, vamos en héroe Ahora sí, ahora sí, ahora sí El pollo tiene que ser Uy, viejo, está lleno de Rodeado de tropas Tiene que ser preciso el pollo Vale, nuevamente Acercamos Ponemos el dedo acá en la mira Retirle el fueguito Venga Pa' tu casa Como me está costando Pero lo estamos logrando Eso es lo importante Venga, sacamos un poquito más Enviamos un mago más Por favor, dime que el mago Hace la diferencia, ¿no? Nah, viejo Creo que fue mala idea Mejorar esto del De perder vida Ojo Fumazo Ay, huevón A plan de doof A plan de doof Vale, el naga muerto Todo el mundo con triple barraca Y estamos con el debufo Y el final está buenardo, loco El final está Muy buenardo Yo, ¿sabes qué? Quisiera matarlo Lo más antes posible Al A este chamo Al elfo de la noche El problema es que creo que no lo voy a conseguir Bien, papá Bien Bueno, no Ni tanto, ni tan bien En vano me alegre Mierda Ni tan bien Ni tan bien Ok Acá lo podemos perder todo, gente Acá lo podemos perder todo Está defendiendo a plan de dooms El doom que tiró acá Hermano, hay que tener el pecho Bueno, la mente Súper fría Para lanzar un doom defensivo Tan cerca de tu base Y en el minuto 70 Con el debufo Pregunta seria ¿Nos defendemos de esta huevada? ¿O no nos defendemos de esta huevada? No lo sé Tengo que redireccionar bien Y Can I win a victory? Dice I don't know You already won, dice Tú ya ganaste Yo quiero una base extra con el naga ¿Por qué? Dice Ah, su madre Vale, vale Cuidado, eh 13, 12, 11 Las de dirección tienen que ser precisas, hermano Nos van a papear acá 923 de daño, viejo Vale, vale Cuidado Venga, metamos focus con esto, eh Vale, las torres A otro lado Fortaleza, fortaleza La fortaleza le pega La fortaleza le pega Venga, focus al cenarios, por favor ¿Cómo pega esta huevada? Vamos Vamos Son tres putos héroes Va, aguantamos ahora sí Con Lady Viadrin aguantamos Vale, cuidadito, cuidadito Ahora sí le voy a meter un poco de focus acá Venga, héroe muerto Venga Aguantamos Aguantamos Ya no tengo caos, eh Él lo debe tener Sale más rápido de él Vale Duque por la derecha todavía Voy a tener ya la nuque Bueno, el smite Qué bueno que por abajo todavía no le he presionado tanto 178 de daño 156 Puta madre Los críticos que va a meter el El rogue Los críticos que te va a meter el rogue, hermano Qué hacemos Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos Qué hacemos Nivel 28 Claro, es que acá ya la raza Slate 5k de damage Tú, qué dice Creo que tampoco tiene para caos él, eh Vale, tírale para limpiar Tiene que tener mucho cuidado Las tropas ya pegan duro Mano, se quiere agarrar duro contra... Bien, 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 bien Cae, 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 cae Vale, la ballesta Una ballestita más Bien Bien, carajo El problema Que me va a enviar el caos por mi lado Otra vuelta Es que claro En este punto de la partida ya Ya no puedes permitir Que se te acerque tanto a las tropas Vale, me envié el caos, ¿no? De hecho de poco me envié el caos A ver si mueren rápido las tropas Por favor Tengo ya por arriba 176 140 y tantos Todavía no tengo el caos Pero tengo el smite En caso de emergencia Tengo el smite Vale Creo que no me va a enviar el caos, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Por la derecha Lo pierde todo el chamo Lo pierde todo el chamaleón No, se está confiando Se está confiando Se está confiando demasiado Se está confiando Va a perder fortaleza, ¿eh? ¡Uy, viejo! Se ha confiado un huevo este chango Se ha confiado un huevo Lo ha jugado tan bien toda la partida Y ahora se ha confiado un huevo Vale, viene el duque Que se vaya por el otro lado Vale Va, solo un Malfurion por mi lado Y soy feliz, ¿eh? Venga Va Acá tiene el anti-giro Ok, tengo los tres héroes igual Tengo tres héroes Magia defensiva 2 ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Ah! ¡Qué belleza! Se le fue todo por un lado, hermano Y a mí me está enviando todo igual Sus héroes son mucho más fuertes que los míos Hay que redireccionar bien Y aparte sus unidades tienen crítico Y un crítico que mete bastante, bastante fuerte Vale, vamos sacando esto Vamos sacando el pollo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Venga, venga Focus acá Focus a la camioneta, viejo Ahí está, ahí está, ahí está Focus a la camioneta Magia defensiva nivel 2 Limpiamos un poquitín Ahí está Con la base igual, ¿eh? Venga Perdemos al pollo Vamos, vamos Perdemos al pollo Show me what you got, duque Dice Cuéntame lo que tienes, duquesaurio Arduende, santo Venga, venga, venga Pegamos acá, pegamos acá Bien Perdió la fortaleza el elpito, ¿eh? Puta madre Venga, venga, venga Gloria a los elfos sanguinarios Vamos El duque es una basura, viejo El duque me la suda Perdió la barraca del medio Como pega esta huevada, ¿eh? Caramba, caramba, caramba Vamos, vamos, vamos Oye, me lo ha matado todos los héroes Esta huevada Es increíble, viejo Odio trabajar con esta Bien 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 ¿Sabes qué? Le puedo smitear, ¿eh? Venga, pa' tu casa Es maiteado Es maiteado, papá Vamos en medio al pollo por arriba No tiene caos, hermano Enviamos el pollo por arriba ¿Sabes qué? Creo que voy a enviar todo, viejo A su ruiner, dice You made it You made it, tú lo hiciste Perdió la barraca del medio El caos que lo ha lanzado por la izquierda Ya no lo tiene GG Bien, carajo Qué buena partida, hermano Los mejores minutos invertidos de mi vida 300 pinks Dells vs clown Cómo llora Cómo llora, hermano Qué buena partida, papá Qué buena partida You deserve To lose Rogue Tú mereces perder, Rogue Venga No es reportable, loco No es reportable Concuerdo Bueno, mi gente Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias a todas las personitas Que nos acompañan en el canal Recuerden Videitos del Survival Chaos Todos los días Bueno, de lunes a viernes Mismo canal, misma hora Con su mismo servidor Ufgark El bardo de acero Nos vemos hasta la próxima, mi gente Y, obviamente Agradeciendo a los seguidores A los miembros del canal Que nos apoyan económicamente Todos los días Nos vemos Bueno, mensualmente, ¿no? Hasta la próxima, mi gente Chao, chao Esta partida dedicada para Todos los miembros del canal Para todos los incursores La Horda de los Orcos La Horda Auténtica Morimos con sangre y furia En el campo de batalla Como verdaderos orcos Así que ¿Queréis enfrentaros A un auténtico jefe de guerra orco? Contemplad el poder del arsenal De la Horda Auténtica Purificaremos este mundo Con fuego y acero Los tan hogar Sangre y trueno Victoria o muerte ¡Suscríbete!